¡Ahhh! ¡Ahh! ¡No! ¡No! ¡Está usando una burra! ¿Sabe qué pasa? ¿Con burro? ¡Uyy! ¡Uyy! ¡Uyyy! ¡Ay, que llegue a su parte! ¡Ay, que lo sintieron! ¡Ya llegue a la casa, hermano! ¡Déjame, que se vayan a abrir es veces! ¡Ay, ya llegue! ¡Uy! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo vie? ¿Va? ¡Venga! ¡Y hay una mujer! ¡Ey, hey, hey! ¡Hala, 19! Ey, tengan paciente que son tres horas de viaje Tres horas aquí de pie mamando calor Ay, pues puta, si no hay alguien que maneje Va pa' arriba, va pa' arriba, yo manejo problemas Ey, pues ya, me da maniesto, me da maniesto Cuéntame, cuéntame Ey, una, 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 una Ya se ponga ahí Oye, gente, oye, voy a llegar más, no me ganas Pues puta, va a ir. Vete, 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 vete Vete, vete Vete, vete Vete Tres horas a Vete Vete Por eso hay que no tenés con el pelito así para el pelito Mi pelito Aquí, pero hay... N, que es la gueta みんな! 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 ¡Luca! 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 ¿Qué nos van a levantar a Peñón? ¡Loca! 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 Tiene que ser una cuchilla Tiene que ser una cuchilla A la tierra te mete una cuchilla ¡Vámonos! 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 ¡Ahora es a la puerta! ¡Vámonos! 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 ¡Ya, ya le pasaron! ¡Claro! Ahí está la empujada, ahí ahí va la moto ¡Vámonos! Yobrad ¡Nobrad! ¡No, hombre! ¡Mábelo! ¡Vámonos! 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 Pero viene a la estructura todas 5.000 barras para ir de pie, perdón se partó el japon ...barranquilla, porque es que yo tengo a Barranquilla. ¡Paparto la crica! ¿Qué te hago por ti? ¡Hey camarada! Baratera, baratera. ¡Que no ve este Ebu Eldrata! ¡Que está en promoción! Santa Marte, sube, el cuarto Santa Marte nada mas tiene un semáforo en el rey y el rey Que ahí está, ahí donde se va a retiro Claro, porque estaba asfixiado mía que va a el 10.500 y la vaca va a poner otro semáforo ¡Suscríbete al canal! los cocos cocos por una mierda mi opositor mira esto Mario yo me estoy cuadrando el chito AHHH AHHHHH unpacking company ¡Ahhh! ¡Hola, mataperros! ¡É, que se ha comido perro también! ¡Jajajaja! ¡A los pollos de nada! ¡Se lo mamará tú ¿no oye?! ¡¡Alto! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!! Definitivamente lo escojo ¡Jajaja! ah oye que lo hay que hacer para la playa FUNCA ENですね AAhhhh NO 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 ESCALO ESCALO AH ALLAH EN ASTAR ASTAR D went to DIPARRE EL PUTO FUDO Ay, claro. Ay, mudo, se mama un hinghue puta sopa con huevos. Ay, mudo. Ay, mudo, se mama un higa puta sopa con huevos de cazas. Ay, mudo. Ay, mudo. A ver... A ver está mezclando Ah, chico de rama Hey, hay la de la pestaña Uyyy Díganme lo que te dije pa usar Ya, ¿dé no lo va? ¡E, dale! ¡No quiero darle! Todas partes las que nada van a tener Achar Vaya, ay, ay Ay, agüera, ya lleva un cómodo de parte ¡No, suena equilibrado! Aguera, beta, beta ¡Montate, montate! ¡Montate! Montate. ¡Gracias! No le entra agua man No le entra agua No, venga, la puta Eh... No hay nada de mi pelo Un injerto ahí No puedo actuar Puro pelo de aeronáutica ¡Suscríbete!